que estén listados en el orden del día y que corresponde al numeral 7 de esta sesión extraordinaria. La Reserva plantea la eliminación del tercer párrafo que no tenía correlativo anteriormente y solamente queda la sustitución en el primer párrafo que sustituye la Ley de Metrología y Normalización por la Ley de Infraestructura de Calidad. Y la razón por la que se elimina este tercer párrafo que está planteado en la ley es porque ya está en las disposiciones del Ejecutivo local el aviso por el que se modifican los numerales séptimo y octavo y que se determinan las características, especificaciones, cromática, rótulos y medios de identificación oficiales que de manera obligatoria deberán incorporar los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual de pasajeros, conocidos como taxi, en el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la fecha 26 de agosto de 2014. Este aviso no se ha modificado y es vigente y establecerlo en este tercer párrafo en la ley que está en este dictamen puesto a su consideración implica cambiar el principio que está establecido en ese aviso y además focalizado a un servicio que no está como si llamaba nada más servicio de pasajeros y creo que es necesario conservar el espíritu de aquel aviso que precisa justamente la protección y la preservación para esta cromática normativa refiriéndose al servicio público. Por esa razón expongo esta reserva con el propósito de no generar una sobreregulación en la materia y que se elimine este párrafo para lo cual solicito su voto a favor. Muchas gracias, es cuanto Presidenta.